Yo creo que hace falta una buena inteligencia, ya sabe que esas cosas se combaten no con violencia sino con inteligencia, entonces por ese punto seguridad pública pienso que le hace falta mucha inteligencia, porque el ejército la tiene, la marina la tiene, pero acá en los medios policíacos realmente se ve muy pobre ese asunto de la vigilancia, de la cuestión más que todo de la inteligencia, de detectar dónde están, cómo están y esas cosas, porque vigilancia sí hay, pero los hechos siguen sucediendo ya a diario.